Asesinan a funcionarios de la Fiscalía en un hurto en el centro de Valledupar. Las autoridades realizan la recopilación de evidencias para dar con el paradero de los responsables del asesinato del funcionario de la Fiscalía cuando trataba de impedir un hurto a mano armada en Supergiros de Valledupar. Aquí ande vivía frente a Ciro en el Supergiro que ahí iban a atracar y la rata llevaron pues Balín. Huyaron a dos, hay dos cogidos. Aquí en todas las doce, oiga, todas las doce con catorce. Iban a atracar Supergiros este aquí. Joda. Iban dos graves ahí, traco. Y aquí ande vive el rey Ciro Mesa. Acto prendido aquí. Noticia en desarrollo. La víctima, identificada como Carlos Javier Martínez Fragoso, al observar lo ocurrido decidió enfrentar a uno de los asaltantes, pero uno de ellos le disparó en repetidas ocasiones. Los delincuentes huyeron de lugar a bordo de una motocicleta sin dejar rastros de su paradero. Carlos Javier fue conducido hasta la clínica Santo Tomás, pero falleció debido a que los proyectiles le perforaron varios órganos vitales. Martínez Fragoso trabajaba en la dependencia de justicia transicional y años anteriores laboró en el DAS. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69.